José Torres, por ahí bueno, ¿por qué tan polémico? ¿Yo polémico? Me voy a meter en el sistema, yo pensé que era una entrevista buena o algo. Así como lo hicimos con Doña Leti y Mediometro, hoy toca hablar específicamente de otra figura de internet que se ha vuelto viral en los últimos meses, aunque no precisamente por las razones que él quisiera. Hablo de José Torres, un cantante del género regional mexicano que ha dado más de que hablar por su mal comportamiento que por sus canciones. El caso de José Torres es muy curioso, y es que la primera vez que vi un video de él quedé muy confundido, porque en serio pensé que se trataba de un personaje, algo así como Don Cheto o Charlotte Lascurain. O sea, una persona que finge hacer o decir tonterías pero que al final del día no son más que una actuación. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa cuando me siguieron saliendo videos de él y me di cuenta de que la gente le tiraba bastante hate? Entonces fue cuando comencé a dudar, y es que su manera de hablar y las cosas que hacía parecían ser hechas a propósito, justamente para llamar la atención, puesto que figuras así hay por montones en TikTok. Por esta misma razón decidí investigarlo hasta que comprobé que en efecto se trataba de su personalidad y no de un personaje, lo cual me dejó muy sorprendido. Sobre todo porque se supone que estamos hablando de un artista, no de un tiktoker, razón por la que el caso de este hombre se ha estado volviendo bastante viral. Por eso, a continuación, les resumiré quién es José Torres, en caso de que aún no lo conozcan, y el por qué se está convirtiendo en una de las personalidades más odiadas de internet, a tal grado de que existen muchas cuentas en TikTok que se dedican únicamente a insultarlo o incluso a parodiarlo. Así que quédate, estás en Ocurrencia TV, comenzamos. José Torres es un músico y cantante que, increíblemente, lleva más de una década de trayectoria en el regional mexicano, cantando covers y de vez en cuando sacando sencillos. Aunque comenzó apenas a hacerse viral alrededor de hace tres años, curiosamente por otra cosa que no tenía nada que ver con la cantada, sino más bien gracias a que comenzó a hacer videos de remedios caseros para todo tipo de enfermedad. Torres es originario de Michoacán, pero actualmente vive en Stockton, California. Y más allá de haber obtenido algo de visibilidad gracias a los remedios caseros y a uno que otro éxito super mega internacional como la combia de la pizza o la combia del taco, recientemente su fama ha ido creciendo, aunque no precisamente por algo bueno, sino más bien por su dudoso comportamiento, el cual no ha sido del agrado de mucha gente. Es por eso que a continuación te contaré algunas de las costumbres que lo han llevado a ser tan odiado en redes sociales. Iniciamos con el hecho de que tiene delirio de influencer, ya que graba absolutamente todo lo que hace, desde ir a comprar una cuerda de guitarra, Estamos aquí, en la casa de música. ¿A quién está? Yo no sabía que había en la casa de música. No se llama casa de música, se llama Music Around. ¿Musica qué? Es que yo creo que me miro que estamos grabando. Dice, vamos a decir el nombre de la tienda. Hasta supuestas dinámicas pseudo-caritativas, donde muy seguidamente lo mandan a la fregada. ¿Ahora trabajamos o qué? Un video ahí para las redes, si le traemos una cajita de cigarros, ¿Puedo llevar otro? ¿Puedo llevar otro? ¿Pero medio de este lado? ¿Mira? ¿Seguro? ¿De verdad? ¿Traemos un regalito aquí también, algo que te serviría también? Era un par lo que traíamos ayer. Por esto mismo de que se la pasa grabando donde quiera que esté, se ha metido en más de un problema. Nosotros estamos aquí almorzando y vino a molestarme. Allí está, tiene rato, dice. ¿Dañaste a una niña? Ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver con la policía. Ahorita vamos a ver con la policía. Le enseñamos el video, le enseñamos el video a la policía ahorita. O si no, simplemente nos lo pelan. Este. ¿Mieres tú, verdad? ¿Sí, verdad? ¿Te reconocí de que será o no será? Sí, ya sé quién es. Es una amiga. ¿De qué tamaño? Es que yo vivo aquí en Stacton y no sabía que estaba esta tienda. Ok, ¿de qué tamaño? Igual, ¿cómo estás? Aunque quizá lo peor es que Torres se enoja si a él le hacen lo mismo. Como aquí que le tira el celular a una mujer que lo está grabando. O acá que discute con unos vendedores ambulantes. Oye, ¿qué es lo que nos juegamos oficiantes como dices tú? Si tú vienes de frente grabando, uno se pierde la mierda. Lo voy a subir igualito como está ahí. Ahorita no va a subir, en una hora ya está arriba. Ahí te va. Mira, ahí te va. ¡Córtale con tu madre! Te apuesto que si traigo un vato para que se pierde la madre y no topa. José Torres es una persona bastante presumida y con exceso de autoestima. Siempre quiere andar dando consejos a su audiencia, aunque no sepa de qué rayos habla. Como cuando recomendó el cuachalalate para bajar de peso. Esos que me decían panzón se van a quedar con las ganas, porque ya llegó el cuachalalate. Este es el cuachalalate. Y este es el que me va a hacer que me ponga como yo quiero. Bien fresquecito, lo tengo en el refiri. Lo tengo en el refiri. Háganselo, entiéndanme. Se les va a desinflamar todo adentro, el istentino, la panza, todo. Te va a aligerir más rápido la comida. Vas a ir al baño más rápido. O como cuando les recomendó a su audiencia que metieran su celular al congelador con todo y cargador si este se calentaba mucho. No sé si esté mal, eso no lo tengo ensayado ni estudiado. Pero les recomiendo eso, que metan el teléfono al congelador. Y que estén usando el teléfono y que el teléfono se les esté descargado bien rápido. Métanlo al congelador, un ratito que se ponga bien fresquecito. Yo lo tenía hasta cargando ahorita dentro del refiri. Puse el cargador ahí al pie del refiri y lo metí al congelador. Y ya, ya agarró, ya pudo cargar para estar grabando aquí en vivo. Que se congele. No, claro que no se haga hielo, pero que se congele. Va a funcionar, les va a cargar más rápido. Otra cosa es que a pesar de que tanto en sus videos como en sus canciones se la pasa hablando de lo humilde que es. En muchas ocasiones se ha grabado presumiendo todo lo que tiene. Como autos de lujo, su mansión o incluso se ha puesto a contar billetes en plena transmisión. Yo ya no sé ni cuánto hay aquí. Aquí hay 10, 20, 30, 40, 50, ok. 50 y 30, son 80 y 70, 150 y 90. Aunque lo irónico del asunto es que a pesar de presumir que tiene mucho dinero, muy seguido evidencia que es bastante codo, prefiriendo incluso hacer el mismo ciertos servicios pero no pagarle a un experto. Como la vez que contrató a una persona para que limpiara su piscina, pero le pareció muy caro lo que cobraba. Así que hizo un live quejándose de eso y mostrando que él podía hacer lo mismo y gratis. El limpia albercas sabe, pues que venga aquí a la casa, si tiene la dirección o algo, pero que no nos vaya a salir como nos salió el que vino y nos cobró 7 mil. 7 mil por limpiar y no sé qué hacer tantas cosas y la neta no. Eso fue un totalmente rojo. O cuando se compró una cámara profesional para no tener que pagarle a alguien que le hiciera videos musicales. No, con esta cámara se van a salir los videos, porque me cobraban 20 mil dólares por hacer un video. ¿Tú crees? 20 mil costó la cámara y me hago todos los videos que yo quiera, todos los que yo quiera. Otra de las razones por las que es criticado es por no saber hablar ni pronunciar las palabras en inglés más sencillas a pesar de vivir en Estados Unidos. Aunque bueno, para ser honestos, tampoco es como que se le dé muy bien el español. Pese a ser más o menos conocido, José Torres suele darse aires de grandeza cada que sale a la calle, fingiendo que todo mundo lo reconoce y lo saluda. De aquí en Estados Unidos, ¡ah! Esta perlita voltea a la vela. Y este... O en su defecto, acostumbra decir que los fans lo persiguen, pero luego no vemos a nadie. ¡Ahí estamos! Otro fans. Ya vinieron otros fans ahí, pero ya no quiero salir. Ahí están otros muchachillos ahí que andan en un carro, son como cuatro andan ahí. Sí, ahí están. Pero... ¿Saldré o qué onda? ¿Me tomaré la foto? No me miraron, es que ando acá escondido. Lo malo es que los pocos fans que sí llegan a ser reales, los trata mal o ignora para hacerse el importante. Yo no iba a salir, porque no me gusta que vengan aquí a la casa. Ya no más la lagrimota que se les sale. ¡Vercelia! Sí, me emociona. ¿Pero por qué? Además de tener complejo de famoso y de influencer, muy seguido José Torres le hace la competencia a Martita Higareda, contando las historias más alucinas que se le ocurren. Como la vez que aseguró que supuestamente querían que saliera en un programa de Jimmy Fallon haciendo show. A mí me prometieron que iba a salir en Jimmy qué sabe qué, en un programa de televisión muy importante, en inglés. Y resulta que eso fue pura mentira. El programa se grabó. Nos grabaron según peleando y todo. Que iban a ser un mitote, iban a ser algo grande para que se prendieran las redes y para que se llenara el evento del Toro Guapo. Pues como yo no me presté ya, dije que ya no, que ya no quería nada de eso, pues decidieron sacarme el evento. O que la mamá de Jenny Rivera había asistido a un evento para verlo cantar, cosa que la señora desmintió bastante rápido. Mandar saludos para Rosa Rivera, la mamá de Jenny Rivera que vino a escucharnos por acá está. Ah, yo fui a ver al laberinto, ahí estaba José Torres, yo no sabía que estaba José Torres. La gente se burla de que siempre presume ganar mucho por sus eventos, pero también han evidenciado que muchos de ellos están casi vacíos. O en su defecto, que la gente que asiste no lo pela porque van a ver en realidad al artista que toca después de él. Torres también ha sido acusado de enviarles mensajes lujuriosos a menores de edad. Lo cual en lugar de negar, él mismo lo ha confirmado en videos donde según trata de defenderse, hablando mal de las que lo acusan. Esa muchachilla que tenía 14 años, parecía que tenía 20 años. Estaba muy desarrollada, muy grande y yo nunca sabía que tenía 14 y yo no le pregunté su edad ni sabía yo. Yo dije, ah, pues va a tener unos 18, 19, 20 años. Desde morrilla tenía vato, bien correteada que está esa muchachilla. Por esta misma razón nunca quiere revelar su edad, aunque tampoco es como que por eso uno vaya a pensar que el sujeto tiene menos de 20 años. Solterito. ¿Edad? Ah, después se las digo. ¿No tienes que decir para todo el público que anda atrás de ti? Hay cosas que se reservan y no puedo... ¿Qué edad tiene actualmente usted, Amillazo? ¿Trabajando o normalmente? No, no, su edad. ¿Qué te parece? Si no les digo, vale. Sí. Vamos a dejarlos ahí. Se sabe que hace algunos años se llevó a varios familiares a Estados Unidos para que vivieran con él. Y si bien Torres presumió esto como un favor para ellos, la verdad es que viendo sus videos te puedes dar cuenta de lo mal que los trata, ya que a cambio de vivir ahí tienen que cumplir con todas las exigencias del cantante. Y si no les hacen caso de plano los regañan frente de todo mundo. Eso no significa que esté la amistad, que esté el cariño, José, entonces... Eso no significa que esté la amistad. Que no esté el... Eso no significa que esté la amistad. Que no esté el cariño. Simplemente que... Sí, simplemente que no, no se, no se... No se puede. Ya quisieran los... Tener una mujer como la tía Karen, la neta sí. No será la más hermosa de todo el mundo, ni la de mejor cuerpo. Trabajadora. Bien trabajadora, es bien trabajosa la tía Karen. Voy a decir lo que no, lo que no había dicho ni tenía pensado decir Chuma, ni me acordaba. Cuando se echó a tu esposa. A tu esposa, a la esposa de mi hermano, aquí está mi hermano, aquí, aquí, este de rojo. Al ser una persona tan envidiosa, tampoco permite que nadie de su familia o de su agrupación destaque. Tanto así que ni siquiera deja que se vistan igual o mejor que él. Ni mucho menos que se hagan sus propias redes sociales. Yo soy solista y yo soy el que tengo que ir más arreglado. Que la gente me está esperando para las fotos y todo eso. Yo los traje a ustedes para que vinieran a trabajar, no a hacer páginas. Y tú vas a llegar a donde íbamos a tocar y vas a llegar. Aquí estamos en la tocada ya, véngase a tomar una foto conmigo. Y luego Chuma también. Aquí llegamos a la tocada ya, ya me ando listando para subir. ¿Y José qué? No es la de AI. Y luego con mis propios fans pues. Si quieren fans pues yo, con todo respeto, pues hay que trabajar, hay que ganarlos. Por estas razones fue que su hermano Freddy Torres abandonó el grupo e hizo el propio. En donde incluso hasta compuso una canción para José, quien lo ha acusado de traicionero. Tú ya no quieres trabajar conmigo. ¿Por qué? Porque existe tu página y no quieres trabajar. Y te importa más el dinero y te importa más la fama y lo falso. ¿Qué quieres? ¿Quieres seguir trabajando? ¿Quieres tu página? ¿Quieres la fama? José Torres es constantemente acusado de cometer plagio de otros artistas más famosos que él cada que saca un nuevo tema. Y en general se la pasa generando polémica para ser relevante. Como hace poco que se burló del hermano de Jenny Rivera y luego este mismo lo fue a buscar saliendo de un evento. ¿Qué entrevista? ¿Qué José Torres? No, yo no he hecho entrevistas con usted. No, 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 no mía. O sea, usted ahí me llevan a mí entre las patas. No, pero es que usted hizo el comentario equivocado. ¿Qué pasa? Que como yo no me defiendo, como yo no le entro. Toda la gente está tirándome con todo. Tiene que haber un momento que yo me tenga que defender o algo, pero... Pero entonces, sí, si yo soy vividor, dígame lo mismo. No, 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 yo te dije a ti. Lo más seguro es que a José le gusta crear polémica para esconder su falta de talento como músico. Ya que honestamente concuerdo con la opinión de la mayoría de que de plano no canta ni toca lo suficiente bien como para resaltar en la música. Me encantaría, güey. Pero tus ojos no pueden verme, ni tus oídos. Ya para finalizar, me gustaría enlistarle algunas otras cuantas bajezas que el mismo José Torres ha evidenciado en sus redes sociales. Como aquella vez que llamó al 911 solo para decirles que sus haters lo estaban amenazando. Y para el colmo dice la dirección de su casa. Mi dirección es River Bank. Lo que pasa es que quería hacer un reporte de algunas amenazas que me andan haciendo ahí. Lo gracioso es que después se andaba quejando de que la gente pedía pizzas a su dirección. Y de hecho, si buscas esta casa en Maps, ya hasta le pusieron sus apodos. También está a la vez que le recetó remedios caseros a un parapléjico para que se curara. No sé si conoces. El árnica para padres de mamá. El gordo lobo. ¿Has escuchado el eucalipto? ¿Te parece un amor rojo, no? Todo eso los tomo yo. Aquella vez que le dijeron que su canción andaba sonando en la radio de Tokio y se la creyó. Acá en la radio de Tokio también están poniendo la pizza. Ah, Noé García, qué buena onda. Cuando dijo que el canelo le quería comprar su camioneta usada. El canelo me quiere comprar mi troca. La AMG. Este, ya andamos platicando en eso. Ya estamos haciendo... ¿Cómo ven ustedes? ¿Le vendemos la troca al canelo? O me espero. Cuando fingió tirar alcohol del caro porque ya no quería tomar. Esta me costó 400 dólares, imagínense. Yo ya no voy a volver a andar comprando. 400 dólares me costó. Está fuertisísima esta botella. O qué tal cuando vio un accidente y quiso grabar a una persona fallecida para ganar vistas. En el accidente, que una persona pues falleció, tristemente. Pero yo ya estaba grabando, yo no sabía. La gente, ya ven cómo es la gente. Que me culpan que por qué subo ese video. Ya me voy a ir a grabar una cumbia nueva para no aflojarle. Que he pedido otra vez igual que la cumbia. ¿Cómo? ¿Cantas? Pues entonces, ¿cómo me invitaron aquí? Es que no sé quién se invito. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, ocurrentes. No dudes en dejarme en los comentarios tu opinión sobre José Torres. O si de plano no tenías idea de quién era y apenas te vas enterando. Si el video te gustó, ya sabes que puedes dejar tu like, suscribirte y compartirlo con todo el mundo. Así como seguirme en todas mis redes sociales. Yo soy tu amigo Franco Same y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!